Hoy vamos a ver dos sucesos que están íntimamente interrelacionados, que están profundamente ligados entre sí. La guerra del Yom Kippur y la crisis energética. El primer gran embargo de petróleo. Esas dos cosas suceden simultáneamente y la una es la medida de la fuerza de la otra. Porque llega el momento en que empieza la lucha del pueblo árabe, de los países exportadores de petróleo, por tener el control de sus propios recursos. Entonces, la pelea viene de mucho tiempo atrás. Porque en un principio, los contratos del petróleo que se habían dado en la época de William Lord Darcy Knox. Cuando le saca un contrato a uno de los líderes iraníes en 1901. El que era ya de Persia en esa época, Mazar Al-Adín. Que firmó un contrato con Lord Darcy Knox. En el que se comprometen a que toda la concepción de exploración y explotación de petróleo en el territorio iraní y en el antiguo imperio persa. En un privilegio, en una concesión que se llamaría de privilegio especial y exclusivo para investigar, obtener, explotar, vender, gas natural, petróleo y asfalto a lo largo de todo el imperio persa. Por un periodo de 60 años sin regalías. Este modelo de concesión exclusiva se convertiría en el esquema colonial con el que las compañías petroleras negociarían el crudo del Medio Oriente. Esto fue en 1901. Entonces, a partir de ahí, en todas las partes donde hay petróleo, las condiciones de contrato son las mismas. Entonces, habíamos visto cómo estos países nacieron, primero traicionados por los pactos secretos que hicieron acuerdos ajenos a ellos, en términos de fronteras, alrededor de los yacimientos, pero con el petróleo completamente embargado por este tipo de contratos leoninos. Entonces, estos pueblos nacen de una vez con sus recursos empeñados y su posibilidad de desarrollarse, pues va a ser muy poca a lo largo de toda esta primera parte, pues de casi todo el siglo XX. Entonces, va a haber muchos intentos de nacionalización del petróleo, uno de los cuales se dio en 1951, que fue cuando Mossadegh nacionalizó el petróleo iraní, hizo, le hizo un golpe de estado al Shah, nacionalizó el petróleo iraní, pero luego la CIA le hizo un golpe de estado a él, lo depuso del poder y volvió a poner al Shah en el poder. Y el intento de nacionalizar el petróleo se vio frustrado en esa ocasión. El sueño de controlar los recursos petroleros y de encontrar la manera de poderlos llevar a cabo, más que árabe, es venezolano. No serán los seguidores de Alá, sino un venezolano el que va a empezar con la idea del petróleo. Ese venezolano es el que va a empezar, se llama Juan Pablo Pérez Alfonso. Era un abogado y él va a lanzar en Venezuela en 1943 lo que se va a conocer como la ley de hidrocarburos. Y la ley de hidrocarburos es una ley en el cual se le pueda sacar 50-50 a las compañías petroleras por la explotación del crudo en su suelo. Como los contratos, este tipo de contratos como los de Lord Arsinox, fueron el modelo para todos. Entonces todo el mundo tenía el petróleo en esas condiciones. Entonces sacar 50-50 era una maravilla. Pues por eso fue que eso fue lo que le costó el poder a Mossadegh. Entonces este venezolano, en 1943, es decir, antes de Mossadegh en Irán, lanza la ley de hidrocarburos. Pero después va a haber un golpe de Estado y un dictador que es Pérez Jiménez, auspiciado también por la CIA en aquellas épocas, va a tomarse el poder, va a revertir la ley y va a lanzar al exilio al abogado de la ley de hidrocarburos. Entonces Juan Pablo Pérez Alfonso le tiene que ir para el exilio porque el dictador Pérez Jiménez ha revertido este primer paso del control de Venezuela de sus propios recursos. Pero el hombre ya queda con el sueño en la cabeza y ya queda pensando la cosa. Y más adelante se va a reunir con los saudíes y les va a decir, bueno, ¿cómo le parece si esto lo planteamos de la siguiente manera? Entonces dice, mire, el petróleo es lo que mueve al mundo. Y sin embargo nosotros que somos los que poseemos el petróleo mundial, no tenemos nada. Y no tenemos nada es porque los precios están hechos de una manera en la cual nos excluye a nosotros del control de nuestros propios recursos. El petróleo es impresionantemente barato y el control no lo tenemos nosotros, lo tienen las compañías petroleras. Entonces nosotros, y nosotros no tenemos acciones ahí, o sea que nosotros vemos salir la riqueza de nuestra tierra sin comerlo ni beberlo, mientras nos empobrecemos sentados sobre el líquido que mueve la sociedad industrial. Esto mejor dicho, planteémoslo de otra manerita, ¿no te parece? Entonces el árabe saudí le dice, me parece. Entonces una fórmula que tenía la Texas era que vendía, controlaba las cantidades de petróleo que vendía. Entonces decía, mire, ¿sabes qué? Para que el petróleo valga más, no hay que vender más, hay que vender en menos. Hay que controlar no solamente el precio, sino que hay que llegar a controlar la cantidad de producción de petróleo. ¿Cómo la ve? Y se fue forjando un proyecto. Y entonces cuando se va forjando, digamos, un proyecto histórico, esto lo van a poder concretar. Ya es en 1960 cuando se van a reunir. Se van a poder reunir en septiembre, todo es en septiembre. En Bagdad se hace una reunión con Abdullah Tariki, que era el velada de saudí, que había hablado con Pérez Alfonso, los dos que habían convocado a la reunión, con el respaldo del rey de Saud, y se van a reunir en Bagdad el 9 de septiembre, Venezuela, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita. Y miren, entre Venezuela, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, controlan el 90% del petróleo mundial, ¿sí? Esos, esos, no más. Entonces ahí fundan la organización de países exportadores de petróleo, conocida como la OPEP. Entonces ya hay un organismo, una convocatoria, un proyecto histórico para controlar el petróleo. Entonces, en ese momento, cuando empiezan a, cuando empiezan a adquirir la conciencia histórica sobre la importancia del petróleo para el desarrollo de esos pueblos, Estados Unidos está en la posguerra, Estados Unidos en la posguerra quedó en unas condiciones sumamente ventajosas porque no tuvo destrucción de territorios, luego no se pasó 15 años reconstruyendo, porque no tuvo una economía de guerra, luego su economía estaba en plena producción. Entonces, en Estados Unidos, la industria automatriz va a ser el sector punta de desarrollo económico de la posguerra y es lo que va a caracterizar en la sociedad industrial avanzada que ellos se van a convertir en la posguerra. Entonces, la demanda de gasolina que requerían estos automóviles de la Chrysler, de la General Motors, de la Ford, cada una, esa es la era de los Cadillacs y la era de los grandes automóviles y de los Osmobiles y de todo eso y es cuando una generación entera la hacen en la parte de atrás de los carros, en la época del baby boom, todo eso. Entonces, la demanda de petróleo es pero altísima y ahí está desapareciendo el carbón como recurso energético porque además es altamente contaminante y el petróleo empieza a tener muchísimos más usos, hasta llegar a tener 500 derivados que tiene el petróleo actualmente. O sea, piensen en todo, en la licra, en el nylon, en el asfalto, querosene, mejor dicho, eso la lista es interminable. La sociedad industrial actualmente depende del petróleo como están las cosas hasta este momento. Entonces, resulta que ya Europa en el 60 está saliendo de la durísima posguerra y está empezando a reactivarse económicamente y esa reactivación económica va a demandar petróleo en grandes cantidades. Entonces, pero los precios los controlan como quieran aquellos que son los que realmente manejan los recursos. Entonces, va a haber en un momento dado, hay muchísima demanda de petróleo el boom de la sociedad industrial va a funcionar alrededor del petróleo y el petróleo era increíblemente barato, increíblemente barato. Miren, nosotros estamos hablando de un proceso que empezó con el petróleo a más o menos un dólar cincuenta barril y hoy día el barril de petróleo puede valer entre veinticinco y treinta dólares. Digamos, tanto así han cambiado las cosas en lo que es el recurso. Por eso es que la era del petróleo barato va a cambiar, porque es que el petróleo era regalado. Sí, y eso lo controlaban las que tenían la fuerza ahí, que eran las grandes compañías petroleras. Entonces, en ese momento, digamos, todo eso pasa por las narices de los árabes y los árabes no lo ven, y pasa por las narices de los venezolanos, que en cambio tampoco lo ven. Entonces, este va a ser la lucha por el control histórico del recurso del petróleo y ahí es cuando se dan cuenta que tenían una carrera no contra el tiempo, sino contra la historia. En ese momento, entra la carrera contra la historia y las siete hermanitas, o sea, las grandes petroleras, la Exxon, la Mobil Oil, la Texaco, la Golf, la British Petroleum, la Social Chevron Shell, esas, las siete hermanitas con las que controlan el petróleo mundial, están ya, sus días están empezando a cambiar, porque el petróleo los van a controlar los árabes. Entonces, hay un momento, digamos, en el 60 se funda la OPEP, ya existe el instrumento político para poder presionar. Todo el despegue de la era industrial va a generar una demanda altísima, altísima, que es la que pone de manifiesto cuánto petróleo se necesita. Además, la producción de estos países es una cosa increíble. Irán solito, por ejemplo, Irán no más, produce seis millones de barriles de petróleo diarios. Si usted ve una producción de esas con el líquido que mueve al mundo, pues si usted está pensándolo muy bien, ¿cómo va a hacer la cosa? Entonces, viene todo el ciclo de expansión industrial, tanto en Estados Unidos como en Europa. La sociedad industrial se nutre de toda esa demanda de petróleo. Y de pronto, en el 70, hay una baja de precios arbitraria que hacen las siete hermanitas, y que en ese momento hacen mucho más barato el petróleo. Y entonces esto, sí, mejor dicho, pone en una situación muy difícil a los países árabes, que fuera de que no reciben nada, absolutamente casi nada, por el petróleo. Primero, pues se estaban tratando de nivelar los por lo menos 50-50. Pero si fuera de que usted recibe muy poquito, le bajan los precios. Entonces, el instrumento que se había creado en el 60, en el 70 se endurece. Y deciden controlar esos recursos, y deciden subir el petróleo, y deciden empezar a hacer los embargos. Es decir, producir un 5% menos, o un 8% menos de la producción habitual de petróleo. Y el petróleo es tan necesario, que con sólo establecer un embargo, usted ya en ese momento empieza a, mejor dicho, con sólo controlar la llave del petróleo, usted ya empieza a hacer tambalear la sociedad industrial. El petróleo es el escenario de todo. Ligado al petróleo está todo. Porque el petróleo es el que hace que los proyectos nacionalistas árabes tengan como objetivo el control de los recursos petroleros. El petróleo es lo que hace que el Medio Oriente sea la región de mayor interés estratégico y geopolítico en todo el siglo y actualmente, y que toda la Guerra Fría los vaya a atravesar por ahí. El petróleo, digamos, es el telón de fondo de todo lo que está pasando. Entonces, cuando ya llegamos al meollo del asunto, pues estamos en el corazón del conflicto. Entonces, esta gente en 1973 se reúnen en octubre y suben los precios del petróleo y empieza el primer embargo petrolero. La crisis energética ha estallado. Cuando estalla la crisis energética, el impacto sobre la sociedad industrial es tan bravo que pasa del superávit a la recesión. Así de bravo es. Nadie se imaginó que ese líquido con el que andaban los carros automáticamente un día se iba a cuatruplicar casi más aún y que usted iba a tener que pagar por lo que antes le salía casi que regalado. Inclusive hubo una conversación con las siete hermanitas y los árabes dijeron, bueno, la OPEP dijo, vamos a subir el petróleo. No, pero espere, espere, que yo voy a consultar aquí con mis casas matrices a ver si me va... No, 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 no. Es que lo vamos a subir. Y a ver. Y lo subieron. Y lo subieron. Y empieza... Ahora, ¿qué significa un embargo petrolero? Un embargo petrolero significa una subida de precios del barril del tamaño que esto fue. Implica que ya usted no puede prender un automóvil de esos porque le va a costar un salario mínimo. Ya no era... Usted no podía pasar por la novia en el sedán azul ni podía pasar en el Chevrolet convertible ni nada porque eso ya no hay quien lo prenda. Entonces esas gigantescas lanchas que caracterizaron la era de la industrialización de la posguerra norteamericana ahora van a engrosar los cementerios de Carlos porque no hay quien prenda aquello. Entonces los Cadillacs y todo eso ya no se puede impresionar a la novia. Toca empezar a sacar carritos pequeños, compactos que vayan a producir, que consuman poca gasolina porque la gasolina se vuelve un don preciado. Entonces ¿quiénes hacen carritos compactos, pequeños que consuman poca gasolina? Los japoneses, la Subaru. Entonces empiezan a competir en el mercado sobre automóviles que tengan un poco consumo de petróleo y van desplazando la gran prosperidad del auge de la industria automotriz que había sido el sector punta del despegue de Norteamérica durante Estados Unidos durante la posguerra y que había caracterizado pues la pujanza de la sociedad industrial y había generado un empleo impresionante en Detroit y todo eso. Entonces empieza a reducirse todo. Los cantantes no pueden sacar sino grandes éxitos porque los acetatos son hechos de material del petróleo. Entonces usted no podía arriesgarse con nuevas creaciones porque cada acetato empezaba a costar un poco de una cantidad más. Entonces se restringe en ese momento la producción discográfica de música por eso también el asfalto es petróleo. Bueno, lo que usted quiera a nivel de la industria petroquímica pues imagínese lo que son el querosene, la gasolina misma todo el sector petroquímico queda pero absolutamente embargado con la crisis energética y empieza a existir una conciencia de escasez de recursos. La sociedad industrial norteamericana había desarrollado un nivel de abundancia y de consumo que pensaba que eso todo era eterno y todo iba a ser para siempre. Como el petróleo era tan barato pues nunca le ocurrió que por eso iban a pagar. De aquí en adelante la consigna de la OPEP es la era del petróleo barato se acabó señores y se los estamos comunicando y el impacto es brutal sobre la sociedad industrial tanto tanto que de ahí en adelante van a pensar que la geopolítica de esa región la van a tener que volver a intervenir porque no pueden estar permanentemente al vaivén de un embargo petrolero y aquí se fraguan las más profundas intenciones geopolíticas de cuanto pase pasara y pasa en el Medio Oriente la llave sobre el petróleo eso es la clave de todo de eso se trata todo y por eso van todos entonces el pulso histórico por esto es la existencia o la desaparición de los pueblos árabes en la historia porque ellos no tienen nada más ellos no tienen industria ellos no tienen agricultura porque son desiertos ellos no tienen sino petróleo si no controlan eso no controlan nada y en el momento en que pierdan el control sobre alguno de los recursos que ya han logrado nacionalizar ahí quedan otra vez en de espaldas al sol de la historia por tanto tiempo como habrían venido en la primera parte del siglo XX entonces resulta que ahí se hace toda la presión del petróleo y es cuando surge el enriquecimiento de las rentas petroleras y aparecen estos jeques que van y se compran Occidente y van y se compran Hartz la tienda más lujosa y más tradicional de Londres y empiezan a llevarse Rolls Royce pero de M10 y empiezan a llevárselo todo para para Arabia Saudita y resulta que esos Rolls Royce llegaban a los puertos pero no había carreteras de los puertos a Rijat porque no se había construido un sistema avial porque no se necesitaba entonces se pudren en la arena los Rolls Royce corroídos por el desierto con sus gigantescos costos y empieza la era de los Rolex y la feria del consumo y los venezolanos se vuelven locos y se llaman el tabarato ¿cuánto vale eso? tabarato dame dos y entonces le dicen los tabarato porque se suben los precios del petróleo y empieza a entrar billete pero en grandes cantidades en sociedades que habían estado excluidas durante mucho tiempo de sus propios recursos entonces esto va a generar un boom absolutamente impresionante de consumo en los países árabes entonces esos pueblos ya no van a ser trabajadores sino que los trabajadores ahora van a ser palestinos ahora van a ser pakistaníes ahora van a ser de los países que no tienen petróleo porque en los países que tienen petróleo la renta petrolera va a ser tan impresionante que la gente local va a poder vivir fresca de las puras rentas y entonces es cuando catar bahrein los emiratos árabes van a convertirse digamos en todos estos puertos donde usted se sienta a ver brotar el petróleo es digamos como la todo un mundo que se va a crear alrededor de eso que todavía persiste en la medida que todavía tienen los controles ahora lo más curioso es que los que más duro van a presionar la crisis energética son los más tradicionales aliados de los Estados Unidos que eran en ese momento el Chad Irán y Arabia Saudita y Kuwait ellos son los que van a presionar más duro la guerra fría está metida en la región de todas maneras unos son pro soviéticos otros son pro norteamericanos hay unos proyectos árabes de corte socialista que son los proyectos nacionalistas eso es un proyecto Baas se llame como se llame porque es un cada país se llama distinto pero es Baas y ahí es cuando van a surgir las figuras como las de Gaddafi con la nacionalización del petróleo y la repartición de los recursos dentro de la sociedad libia y ahí va a surgir digamos de ahí surge una cantidad de tendencias políticas muchas veces contradictorias al interior de los países árabes pero que a la hora del té están de acuerdo en el petróleo en eso digamos se logran poner de acuerdo por primera vez y empieza el boom y empieza esta gente a tener todas las rentas que nunca tuvieron sobre el petróleo que nunca controlaron entonces las siete hermanitas dijeron bueno pero esto esto se puede componer si nosotros especulamos con el precio del petróleo esto se puede poner chévere entonces las llamaron los países de origen Inglaterra Holanda Estados Unidos y cogieron a las siete hermanitas a la Shell a la Golf a todas estas y a la Exxon y le dijimos bueno no 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 usted no puede especular sobre los intereses nacionales usted no puede empezar a sacar ganancia de la desgracia de la sociedad industrial porque usted es hija de la sociedad industrial y usted de todas maneras por muy multinacional que sea tiene una casa matriz del país de donde usted viene así que pilas con eso por eso les hacen un llamado de razón de estado a las compañías petroleras a las siete hermanitas para que no hayan no hayan fiestas y ferias con la subida de los precios del petróleo que hubieran podido aprovechar y querían aprovechar en ese momento entonces en ese momento es una situación muy álgida y cuando se está dando toda esta presión histórica por los precios del petróleo simultáneamente a esto es que va a estallar la guerra del Yom Kippur entonces la guerra del Yom Kippur tiene una característica que no tiene ninguna otra de las muchas guerras que hemos visto entre los árabes y los israelíes y es precisamente la presencia del petróleo como factor de presión que eso antes no lo tenía entonces es que las dos cosas suceden parejitas porque la subida grande de los precios es el 8 de octubre y la guerra es el 6 de octubre son con dos días de diferencia entonces cuando en el momento en que se está presentando todo esto es que se va a dar el gran ataque y ese gran ataque va a cambiar la correlación de fuerzas que hasta entonces había existido en las guerras en la zona y se da en la tarde en que se estaba celebrando el recogimiento del Yom Kippur habíamos hablado de como en el momento en que Moisés fue a recibir las tablas de la ley y se va a crear toda la parte mosaica de la religión judía que es tan fundamental cuando está hablando con Yahvé en la salsa ardiente en ese momento el pueblo de Israel cuando está atravesando el desierto se vuelven locos se emparrandan y se enrumban y se dedican a rendirle culto a un becerro de oro la religión judía tanto como la árabe prohíben las imágenes las consideran profanación entonces el rendir culto a un becerro de oro es traicionar a Yahvé cuyo pacto sagrado caracteriza la relación de la religión entre los judíos y su fe y Yahvé mejor dicho lo que los hace a ellos judíos entonces Yahvé se pone furioso furioso y Moisés se pone furioso y Moisés mejor dicho destruye las tablas y toca volver a hacer otra bueno en ese momento y el pueblo de Israel el pueblo judío siente un profundo arrepentimiento por haber dado la espalda a su fe durante el momento en que se estaba forjando la esencia de la misma que eran las tablas de la ley ese arrepentimiento lo lleva a un recogimiento a un estado de recogimiento que se llama expiación la palabra hebrea para expiación es Yom Kippur cuando están en la fiesta del Yom Kippur las fiestas judías son muy importantes porque como ellos duraron dos mil años en el exilio y tuvieron que llevar la religión en el cuerpo en el alma en el corazón la celebración de sus fiestas fue durante dos mil años su único territorio porque no tenían un espacio físico donde habitar entonces esta ceremonia es todas estas ceremonias muy importantes la pascua para celebrar la salida de Egipto entonces que es cuando comen el matza que es lo que corresponde digamos en los calendarios corresponde con la semana santa de los cristianos en ese momento los judíos están en la pascua la fiesta del Yom Kippur que es la expiación de este momento en que incurrieron en la idolatría al becerro de oro todas estas fiestas la fiesta de Hanukkah que es cuando el aceite se multiplicó después del triunfo de la rebelión Macabea el Rosh Hashanah todas las fiestas judías son muy importantes y aglutinan y recogen a los judíos en todas partes lo para los árabes el ayuno del ramadán que coincidía con esta época del Yom Kippur es también uno de los pilares del islam de los cinco pilares del islam entonces cuando estaban los judíos celebrando la fiesta del Yom Kippur la fiesta de la expiación que es una digamos de las más importantes dentro de todo lo importante que es su ritualidad para ellos como cultura eran las dos de la tarde del 6 de octubre de 1973 y ellos estaban recogidos en el ayuno y en la meditación de la fiesta del Yom Kippur en ese momento varios miles de soldados egipcios con una artillería misiles morteros atravesaron el canal de Suez y la línea israelí que se llamaba Bar-Lef atravesaron la línea de Bar-Lef que era la demarcación de donde estaba empezando en ese donde empezaba en ese momento el territorio de Israel teniendo en cuenta que aquí ya el Sinaí ha sido tomado por los israelíes en la crisis del canal de Suez en 1956 se tomaron el Sinaí y estableceron una línea que se llamaba Bar-Lef la línea de Bar-Lef entonces los egipcios cruzan el canal de Suez atraviesan la línea de Bar-Lef y empiezan a atravesar la franja de agua con balsas de goma atravesando para el otro lado y mientras tanto simultáneamente Siria está atacando los altos del Golan y se produce un ataque árabe fulminante y aquí empiezan las guerras de misiles esta es la primera guerra electrónica es la primera guerra donde empiezan a darse como son las guerras hoy que son con misiles esas armas que vemos hoy por primera vez se ven en la guerra del Yom Kippur y este ataque es fulminante coge por sorpresa a los israelíes y les asesta un golpe militar durísimo por primera vez entonces ellos van a reaccionar pero es que los cogen mejor dicho fuera de base y ellos van a reaccionar a toda y más adelante lo que van a hacer es contrarrestar como tienen todo ese poderido aéreo que es el que va a caracterizar el ataque entonces lo que van a hacer más adelante los israelíes cuando respondan al ataque es lanzar operaciones comando a tierra que ataquen esos cohetes y esos misiles en tierra en las bases porque atacarlos desde el aire es muy difícil y no tienen en ese momento como entonces la manera como van a responder porque como eran tan poderosos esos cohetes entonces los árabes en un momento dado van a pensar que no tienen que cuidarlos en tierra no se imaginan que va a haber una operación comando para eso va a haber una operación comando para eso y va a destruir un poco esos misiles antes de que los manden a volar entonces en ese momento va a haber digamos en un principio van a ganar los árabes fulminantemente el ataque pues porque son los que lo producen y luego los judíos se ponen rápidamente se ponen las pilas hacen el ataque comando y esto va a llegar a una situación de empate por primera vez la condición de los árabes era que no se retiraban de los sitios que estaban atacando hasta tanto Israel no devolviera a Palestina los territorios ocupados Altos del Golán Franja de Gaza Margen Occidental del Río Jordán Cisordania entonces en tanto no devolvieran los territorios tomados en 1967 porque que es lo que pasa con cada una de las guerras que se han venido presentando entre los árabes y los judíos cada guerra agrava más el problema o sea las guerras no solucionan nada pero en cambio si ponen las cosas cada vez más graves y más graves entonces la del 48 fue grave la del 56 fue complicada la del 67 ya deja esto en un término de no retorno entonces y ahorita viene el otro round recuerden que ellos tienen guerrotas que es cuando se matan todos y guerritas que es como se matan todos los días si así digamos normalito por la calle pero entonces hay veces se ponen de acuerdo para matarse muchos y al tiempo y con entusiasmo esas son los grandes rounds si entonces este es un round tremendo el de Yom Kippur por primera vez a diferencia de las otras guerras los árabes tienen un instrumento con el cual pueden presionar duro tienen el petróleo y esto pasa a dos días de la super subida de los precios del petróleo que deja a la sociedad industrial completamente desarmada digamos sorprendida y aterrada esto cambia la economía cambia el orden de precios se enloquece todo mejor dicho las transformaciones que va a tener la crisis energética van a determinar la economía la geopolítica la idea de la racionalización de los recursos van a determinar la mentalidad durante mucho tiempo lo que va a ser y aún la crisis energética mejor dicho tanto tanto que una vez unos gringos hicieron un estudio sobre de cómo sería la sociedad norteamericana en la década de los 70 conservando los patrones haciendo la proyección sobre lo que había pasado en los 60 y contemplaron absolutamente todo lo que usted quiera lo que iba a pasar los malos pensamientos los buenos todo 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 cuando entregaron su estudio bonito no habían tenido en cuenta un factor que no era previsible para nadie y que hacía que el estudio tal y cual se hiciera se tuviera que votar a la caneca la crisis energética eso lo cambió todo todo lo cambió eso cambia el signo del paréntesis la crisis energética abre una nueva era entonces aquí ya los árabes tienen un instrumento de negociación que antes no tenían esta guerra va a tablas esto no va a ser una derrota fulminante como la del 67 esto va a tablas porque además la guerra fría necesita que los árabes y los judíos se maten porque se nutre de los conflictos necesita los conflictos para justificar su presencia las armas que vende bueno es un negociazo tremendo los conflictos durante la guerra fría que los necesitaba entonces se necesita que se maten para mantener toda la maquinaria bélica produciendo billete a lo bien pero no que se nos vayan a matar más de la cuenta porque si esto se me expande y el petróleo está de por medio tampoco tampoco o sea que maten pero tampoco que se entusiasmen mucho entonces en ese momento hay digamos como un consenso internacional para terminar la guerra porque eso puede pasar a muy mayores y la guerra fría necesita conflictos digamos permanentes pero de un nivel de intensidad controlable nada que se nos vaya a salir de las manos y la guerra del Yom Kippur iba a salirse de las manos de todo el mundo entonces estamos en un momento en que hay una enemistad a muerte y no se reconoce el estado de Israel y no se reconoce y todos los proyectos árabes parten de la base del desconocimiento del estado de Israel ahora todo esto se forjó desde el momento en que el estado de Israel se crea y no se acepta la partición no se acepta convivir con la gente que llega después de todo ese sufrimiento tan bravo empiezan los ataques y los odios se van exacerbando cada vez más después vamos a ver todo lo que son los acuerdos de paz pero si en algún momento llegan a algún tipo de acuerdo les tocaría proponer algo como lo que pudo haber sido la partición cuando se creó el estado de Israel pero en esa época tenían unas ventajas históricas que ya no tienen pero el asunto es que las guerras fueron exacerbando los odios y haciéndolos cada vez más intensos y más terribles y aquí hay un instrumento de presión muy poderoso entonces por eso es que no se puede entender la guerra del Yom Kippur sin la crisis energética y la condición de retiro de los territorios era que se le devolvieran a Palestina los territorios que habían sido ocupados en la guerra del 67 por esto es una continuidad macabramente novelesca guerra tras guerra reanudando los odios entonces finalmente dicen bueno no vámonos para tablas porque tampoco no mejor dicho esto ya se puede poner es muy áspero porque con el petróleo de por medio están jugando con los recursos de la sociedad industrial pero queda sentado el precedente a pesar de que no hay una clara victoria de ninguno de los dos bandos que ahora y de aquí en adelante los árabes cuentan con un instrumento de negociación y de presión histórica con el que antes no poseían el petróleo esa es la primera crisis energética y está ligada totalmente a la guerra de Yom Kippur entonces de ahí en adelante cambia la correlación de fuerzas en la geopolítica mundial entre el belicismo de los árabes y el belicismo de los judíos porque ya ambos poseen digamos Israel posee toda la ayuda de Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos pero ahora los árabes poseen el petróleo y esto pone las cosas de otra manera entonces esa es la primera digamos es la primera de las grandes embargos del petróleo y es la cuarta guerra árabe israelí y suceden totalmente digamos interconectadas ahora Palestina siempre es un pretexto pero a la hora del té no le cumplieron porque esta guerra terminó en tablas entonces los territorios tampoco los devolvieron en esa ocasión y no los han devuelto eso todavía no digamos ahí no se arregló el caminado para Palestina se planteó como una solución histórica y como una exigencia y muchas veces Palestina ha sido una exigencia para que diferentes conflictos se puedan resolver pero nunca nunca se ha concretado Palestina todavía no tiene resuelta su situación en la historia este fue un momento en que estuvo muy cerca en que una presión histórica muy fuerte le daba un chance pero Palestina aún aguarda una solución histórica a su problema por el mundo y las cosas se pondrían para los palestinos infinitamente peores de aquí en adelante mucho más graves de lo que ya han sido entonces como quedamos Palestina quedó en veremos el poder del petróleo quedó claro los territorios no se desocuparon se inició la era de la guerra electrónica el pulso entre los árabes y los israelíes llegó a un nivel de confrontación digamos de igual a igual que no se había presentado ninguno de los cuatro conflictos anteriores y el mundo la sociedad industrial sintió en ese momento lo que significa la fuerza de la presión del petróleo entonces la siguiente vez que viene una crisis energética va a ser en el momento en que el Ayatollah Khomeini suba al trono de Irán la revolución fundamentalista islámica iraní de la Ayatollah Khomeini el Ayatollah Khomeini estuvo refugiado en Karbala en Irak durante mucho tiempo hasta que Hussein hizo pactos con Occidente y en esos pactos con Occidente expulsó a la Ayatollah el tipo se fue para París y continuó con el exilio en París pero fueron aliados Hussein ha sido aliado de los iraníes aliado de los occidentales ha hecho pactos con unos y ha hecho pactos con otros entonces resulta que desde el punto de vista religioso la llegada de la Ayatollah Khomeini al trono de Irán y la porque es que hay digamos la modernización del Shah todo el proceso de modernización del Shah fue sumamente violento sobre el pueblo iraní porque se sintieron que sus costumbres estaban siendo violentadas un pueblo que tiene unas tradiciones tan profundas y que tiene y la fe chiita es tan arraigada si lo obligan a comportarse de otra manera mejor dicho la prohibición del velo es tan bravo como la obligación de usarlo porque cuando a usted le prohíben eso le prohíben cosas que son demasiado esenciales a su cultura entonces la modernización del Shah el Shah ha creado además toda una ha creado toda una oreola y había hecho una fiesta para celebrar los 2500 años del imperio persa pero un fiestonón y había invitado pues a la reina Isabel y había invitado 14 jefes de estado 16 jeques árabes había echado el mundo por la ventana en Persépolis había traído la comida de Maxime los franceses eran los que estaban atendiendo a todo el mundo razón por la cual Pompidou en ese momento presidente de Francia dijo que él no iba porque sino que lo tratarían como el jefe de meseros pues porque estaba todo Maxime ahí sirviendo la cosa y entonces hizo una fiesta absolutamente espectacular hemos dicho así como diría Rubén Darío viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar entonces hemos dicho no, 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 no votó la casa por la ventana al pueblo iraní eso le dolió mucho porque era un acto de fantochería de reivindicación porque además invocó a la figura de Darío para sentirse descendiente de Darío pero mire este man la que montó y en ese momento el pueblo había pasado una época de penalidades y tampoco se sintió invitado a una celebración que era respecto de su cultura porque los persas son ellos eso ofendió muchísimo muchísimo al pueblo iraní y sintieron que estaban en manos de un tipo que no tenía ningún tipo de amor por su pueblo y lo que estaba haciendo era una exhibición acerca de su propio poderío y lo que le interesaba era Occidente la represión del Chá el tipo tenía un ejército que se llamaba la Zabak y eran unos salvajes y el nivel de represión va a ser durísimo y en una en una ocasión va a matar a 150 chiítas por las calles y el Ayatola va a empezar a pedir lo que va a ser la rebelión y entonces empieza a gestarse la revolución islámica y la revolución islámica tiene que ver con que los chiítas han estado excluidos del trono del islam desde el momento en que Fátima y Ali son asesinados y desde el momento que la descendencia del profeta a través de Fátima y Ali y a través de sus hijos Hassan y Hussein que son los que están enterrados en las ciudades sagradas de Nayaf y de Karbala son asesinados y entonces son los cinco califas sunitas los que van a administrar el mundo del islam los omeyas de Damasco y posteriormente los abasíes de Bagdad en ese momento cuando el islam nace como una religión mundial desde los omeyas desde Damasco desde los sunitas y no desde los chiítas los chiítas han estado esperando desde el siglo décimo el día que llegue el verdadero descendiente del trono del profeta la chía significa el seguidor y hay una parte de los chiítas que cree que hay doce imanes que son como digamos como algo así como los profetas de los judíos por decir algo y que hay un doceavo imán que vendría como un ungido como un magdi como una especie de mesías y hay quienes ven en el ayatola comeini a ese tipo al doceavo imán entonces lo que se está cocinando en Irán es una cosa que el mundo no va a comprender porque como en esa época el único criterio de interpretación del mundo era comunismo capitalismo enfrentamiento este oeste y guerra fría todo lo que no se pudiera traducir en términos de modelos económicos o de modelos ideológicos bipolares no era comprensible en modo alguno entonces la gente simplemente no entendía de qué se trataba aquello entonces cuando estamos en esas en ese momento es cuando el ayatola ya empieza la lucha contra el CHA manifestaciones de un millón de personas contra el CHA la policía matando gente pero matando gente un día mataron 700 personas desarmadas con túnicas blancas eso en vivo y en directo eso se vio en los noticieros como estaban matando la gente las torturas todo lo que pasó con digamos el nivel de represión del CHA de corrupción de despilfarro la renta petrolera enriqueció más su ambición personal pero el pueblo iraní no se beneficiaba de la renta petrolera el ayatola desde París pide la huelga la huelga sobre el petróleo y la huelga sobre el petróleo va a dar otro embargo durísimo un embargo de Irán con sus 6 millones de barriles de petróleo diarios de producción es una cosa serísima entonces la revolución islámica iraní lleva a otro gran embargo de petróleo y la sociedad industrial vuelve a tambalear estamos en el 79 y eso digamos esto va a dar va a simbronear los cimientos del régimen va a tambalear la sociedad industrial otra vez y va a llevar finalmente al poder al ayatola Khomeini entonces Occidente le va a coger una terronera a un embargo petrolero el fantasma les queda zumbando los Estados Unidos sienten que tienen que ya no tienen reservas me han dicho que tienen que empezar a gastar sus reservas ya y que y que no van a tener porque ellos si tienen reservas de petróleo pero no las piensan gastar porque es como una garantía histórica entonces sienten que ahorita van a empezar a gastarlas tienen que empezar la exploración en todas partes en Alaska entonces ahí es cuando se empieza a buscar petróleo de todos lados a ver si se puede de alguna manera contrarrestar el poder que sobre el petróleo está teniendo el Medio Oriente entonces esa revolución islámica para ellos significa un problema religioso del siglo X pero como está el petróleo de por medio y hay un embargo petrolero que se va a producir una huelga petrolera durísima entonces van a intentar desde el momento mismo en que sube la revolución islámica van a intentar desestabilizarla porque ahí los países árabes van a sentir que los chiítas en el trono de Irán siendo el país donde los chiítas son mayoría ponen en peligro la estabilidad política de todos los demás países porque los demás países son sunitas y además en ese momento Hussein había matado una cantidad de chiítas de una manera terrible y eso tenía enloquecidos de la rabia a los iraníes porque acuérdese que como en Irak la mayoría de gente también es chiíta en la medida en que es chiíta ellos dependen de los mulás y de los ayatolas de Irán aunque vivan en Irak y aunque sean árabes por ser iraquíes mientras que los persas no son árabes ellos son persas pero comparten un mismo una misma fe que es la fe chiíta entonces la idea de que una rebelión chiíta estallara en cada uno de los países árabes fundamentada y originada en Irán les paraba los pelos a todos el carácter anti-occidental de la revolución islámica que es una reacción a la modernización forzosa del Shah y a la venta del país a los intereses occidentales y a la manera como eso se había convertido en una especie de digamos de campo occidental de retención pues así como person entertainment si a ellos eso los ofendía muchísimo entonces tiene un carácter absolutamente anti-occidental entonces los occidentales consideran que ese carácter la va a hacer una enemiga muy seria de occidente y unos y unos y otros están fraguando alrededor de las posturas religiosas y políticas pero sobre todo por el control de petróleo lo que sería el siguiente conflicto la guerra Irán Irak que es donde la figura de Hussein se va a ser muy poderosa y va a ser armada por todas las potencias occidentales y va a ser armada por los árabes para entrar en conflicto contra Irán y ese es otro de los rounds de todos estos conflictos que tienen de telón de fondo el petróleo entonces lo que va a pasar con esa guerra y simultáneamente por qué rumbo coge Palestina y Líbano sus propios conflictos y cómo se relacionan todas estas cosas en la complejidad de este increíble escenario geopolítico es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde las producciones de petróleo embargadas por primera vez la era del petróleo barato se ha acabado desde la OPEP desde todos los pactos el sueño de los venezolanos la ley de los hidrocarburos los jeques comprando Harrods los Rolls Royce pudriéndose en las arenas de Arabia Saudita el vuelco mundial de la crisis energética en la narración de Ana Uribe en la producción César Moreno y para ustedes feliz domingo la ley a la ciudad la ley la ley de las luces en la ley de las luces del petróleo en la ley y para su